Los primeros sistemas de mantenimiento basados en computadora eran principalmente para la industria aeroespacial y militar y son de la década de 1960. Reitor, los ordenadores de la década de los 60 eran muy diferentes a los que conocemos hoy en día. Eran como que ocupaban grandes espacios, a veces incluso una sala entera, se programaban con cables, interruptores y las clásicas tarjetas con agujeritos, tarjetas perforadas. Si es, muchos de los que nos escuchan seguramente no habrán visto este. Yo tampoco lo he visto, ¿eh? Y muchos ni lo habrán oído hablar. Pero bueno, así eran los primeros ordenadores. Hoy, Iker, vamos a hablar sobre el GMAO y la gestión de mantenimiento asistido por ordenador. ¡Arrancamos, motores! Hoy nos patrocina el podcast el programa especializado en IA generativa para la empresa industrial. El programa comienza el 19 de abril, es la segunda edición y toca todos los departamentos de una empresa. Tiene diferentes módulos y puedes elegir entre el módulo de Dirección General y Servicios Centrales, Ventas, Marketing y Atención al Cliente, Producción, Almacén, Calidad y Mantenimiento o Investigación, Desarrollo e Innovación. I más D más I. Hay un módulo transversal, como nos explicó Ayer Sarayón, que es como hablar el inglés y luego vas hablando inglés en cada uno de los diferentes departamentos que ha comentado Aitor. ¿Cómo te puedes apuntar? Pues muy fácil. Es decir, entras en tendencierosindustriales.com barra IA barra tendencierosindustriales.com barra IA barra y ahí tienes toda la información para poder inscribirte. Lo más importante es que digas que vienes de parte de Tendencieros Industriales para que te atiendan bien. La semana pasada Aitor, hablábamos sobre S.A.A.S., Software as a Service y vimos dónde se aplican estos software cada vez más extendidos y dónde podemos encontrar oportunidades en nuestra empresa. Así es, Iker. El software as a service está creciendo exponencialmente año tras año. Tienes una tendencia a la que tenemos que estar ahí al día con ella. Bueno, empezamos el programa, Iker, como siempre, con Pregúntale a Iker. Esta semana, Iker, tengo una pregunta buenísima. ¡Buenísima! A ver, cuéntame. Como vendedores, tenemos que insistir a los clientes y perseguir la venta como un perro persigue a su presa. Pero, ¿en qué momento tenemos que dejar de insistir a un cliente? Joder, cada día me lo pones más complicado, Aitor. Hay que darle al coco ahí, ¿eh? Es buena esta, ¿eh? Al final hay que pillar el equilibrio en este momento porque es importante insistir y ser un poco pesado. Y si he de decidir cómo quedar, prefiero quedar como pesado que como alguien que no sigue las cosas. Pero, claro, es importante saber cuándo parar o cómo dosificar porque hay veces en los que el cliente no está listo para tomar la decisión. Por miles de motivos. No cumple requisitos económicos de la propuesta, no confía en nosotros, pues bueno, hay muchas señales por las cuales no quiere confiar de momento en nosotros. O no puede tomar la decisión todavía, igual no es el momento de tomar la decisión. Entonces, apretar, presionar en ese momento suele ser contraproducente. Si metes mucha presión a una persona que no está preparada para recibir dicha presión, seguramente no quiera volver a hablar contigo. Con lo cual, es necesario ser consciente de dónde estamos y cuánto apretamos. Hay muchos indicadores. O sea, si nos dicen que no, pues es un indicador de un rechazo y decir, bueno, pues igual hay que parar un poquito más, ¿no? Si hay unas objeciones muy grandes en las cuales estamos tan lejos de poder solucionarlas, que tampoco podemos avanzar. Con lo cual, igual es el momento de parar. No hay presupuesto. O sea, no tiene suficiente presupuesto. Quería un Rolls y tiene dinero para un Panda. Pues no hay manera de ajustar, ¿no? O sea, una cosa está muy lejos de la otra. Entonces, es fundamental respetar el tiempo y las necesidades que tiene el cliente. Debemos aquí, no hay que suponer habitualmente, pero en este caso, pues hay que ser receptivo y saber detectar, pues, en qué momento estamos y si toca apretar o toca aflojar. Entonces, no hay una respuesta concreta que te diga, no, si pasa tal, paras y si no, sigues. No, porque depende mucho de las personas. Pero sí que es importante saber o por lo menos ser consciente de en qué punto estamos. En el punto de seguir apretando o en el punto de aflojar o igual es insistir, pero en apretar. Entonces, pues bueno, debemos preguntar, debemos ser conscientes de saber dónde estamos y entonces tomar una decisión de si hay que seguir apretando o no. Sí, sobre todo, Iker, si llega un momento en que te empiezas a parecer un psicópata ahí persiguiendo a tu cliente o, por ejemplo, estos teleoperadores, ¿no?, que te llaman por teléfono y tú les dices, oye, que no te interesa y siguen y te ofrecen el televisor. Es que no sabes el televisor y, además, es que no me interesa, que tengo el teléfono de empresa. Pues igual tienes el personal, igual tiene tu mujer. Pues bueno, si te empiezas a parecer a estos teleoperadores, si te empiezas a parecer un psicópata, deja de insistir, ¿eh? Escucha lo que dice y déjalo por un tiempo. Bueno, tendencieros, si creéis que queréis mejorar en el tema de las ventas, ya sabéis que le podéis contactar a Iker, ¿eh?, que os puede ayudar con ello. Podéis contactarle tanto en LinkedIn como en tendencieros industriales. Me mandáis un mensaje por donde queráis y seguro que os respondo. Soy un tío muy fácil. Además de a mí, nos podéis encontrar a los dos en tendencierosindustriales.com y también estamos en Instagram. Estamos en YouTube. Tenemos un canal de LinkedIn, cada uno es suyo y uno de los dos. Y, además, estamos en todas las plataformas de podcasting. iVox, Spotify, Apple Podcast. Es muy fácil. Únete gratis y sal cuando quieras. Bueno, Iker, hoy vamos a hablar de GMAO. GMAO es Gestión de Mantenimiento Asistido por Ordenador. Y veremos cuáles son sus ventajas y acabaremos con una guía paso a paso de cómo implementarlo. Entonces, para empezar, hay que decir que el GMAO es un software que ayuda a las empresas a gestionar de forma eficiente el mantenimiento. Ahí está la palabra clave. El mantenimiento de sus activos. Ahí hablamos, pues, sobre todo de maquinaria y alguna cosita más. Permite el GMAO centralizar la información, que no esté por ahí desperdigada, y agilizar la comunicación, lo que nos va a llevar a optimizar el trabajo del equipo de mantenimiento, de las personas de mantenimiento. Tú lo has dicho, está basado en mantenimiento. O sea, es para equipos de mantenimiento. Entonces, bueno, tiene unas funciones principales que están dedicadas al equipo de mantenimiento, como puede ser el registro de activos. Al final, pues, puedes registrar el inventario de todos los activos que tiene la empresa. Puedes planificar tareas. Al final, programa las tareas de mantenimiento del tipo que sean. Gestión del inventario. Gestionas el stock que le tienes de repuestos y materiales. Seguimiento de costes. Puedes registrar y analizar los costes que están asociados al mantenimiento. Y también, lógicamente, tienes la versión, la parte en la cual están los informes y el análisis para tomar decisiones. ¿Y esto dónde se utiliza Iker? Pues se utiliza en cualquier sector que tenga activos que necesiten un mantenimiento. Entonces, estamos hablando de industria, por ejemplo, para gestionar la maquinaria, para gestionar equipos, para gestionar las herramientas en las diferentes plantas de producción. El GEMAO también nos sirve, por ejemplo, en infraestructuras, en transporte, para gestionar flotas de vehículos, autobuses, trenes, aviones, tema de agua, de energía, de saneamiento. En edificios e instalaciones también nos permite el GEMAO gestionar, por ejemplo, el sistema de los aires acondicionados, de la iluminación, de los ascensores, de los equipos que nos podemos encontrar en las oficinas, en los hoteles, en los centros comerciales. También lo podemos encontrar en cualquier otro sector donde haya que hacer tareas periódicas de mantenimiento. Bueno, periódicas o no, pero es donde haya que hacer labores de mantenimiento. O sea, que ya veis que el GEMAO se puede utilizar prácticamente en todos los sectores. El GEMAO facilita un seguimiento preciso de los activos, prolonga la vida útil de los mismos y mejora el rendimiento. Pero encima de todo esto, pues tiene una serie de beneficios que pueden ser importantes para nosotros. Por ejemplo, eficiencia en la planificación del mantenimiento. La capacidad que podemos tener con este equipo de programar tareas de mantenimiento de manera eficiente es un cambio de mentalidad. El GEMAO nos permite anticiparnos a problemas y reduce el tiempo de inactividad y los costes asociados. Imaginaos, una planta de producción de vehículos. Cada minuto sale un coche. Cada minuto estamos perdiendo 6.000, 8.000, 10.000, 15.000 euros de coste de fabricación de un coche. Entonces, pues el GEMAO nos puede permitir reducir todo el tiempo de inactividad. Imagina también, Iker, los repuestos. Pienso ahora en los repuestos. Normalmente todas las empresas tienen que tener unos repuestos por si se rompen. Digo, pues tengo esto de repuesto, tengo estas juntas, estos elementos, o tengo este motor de repuesto. Entonces, pues el GEMAO también nos va a permitir gestionar estos repuestos, gestionar este inventario. Y entonces, pues claro, lo que esto va a hacer es que seamos más eficientes y pues garantizará que no tengamos, pues oye, cuando vayamos a buscar, encontremos el stock de repuestos, si hay, si no hay, si lo tenemos que pedir, etc. Entonces nos permite el GEMAO el control efectivo del inventario. Otro beneficio que tiene, como hemos dicho, disponemos de los informes, pues podemos analizar esos informes y tomar decisiones estratégicas. Si tenemos datos en tiempo real y sacamos esos datos en informes detallados, pues podemos decidir, pues igual esta parte de la producción, que requiere mucho mantenimiento, pues modificarla o subcontratarla o lo que necesitemos. Pero si tenemos esos datos del GEMAO, podemos tomar decisiones estratégicas que sirvan para mejorar. O hay que cambiarlo por uno nuevo o lo que sea. Además, claro, ¿qué más nos ayuda el GEMAO? Pues con la gestión de personas. Entonces, claro, tú cuando tienes que hacer el mantenimiento de tu planta productiva o el mantenimiento de los ascensores, pues claro, tú tienes un equipo de personas. Y entonces el GEMAO es el que te va a ayudar a decidir, pues oye, qué tareas dedico cada persona. Tanto cuando voy a hacer las labores de mantenimiento correctivo como las labores de mantenimiento preventivo. Entonces, el GEMAO nos ayuda en todo este proceso, ¿no? A optimizar la carga de los trabajadores y aumentar la productividad en general. Entonces, pues a ese trabajador, pues lo puedo dedicar. Oye, esto se ha roto. Pues correctivo. Este hay que hacerle un preventivo. Este hay que hacer un no sé qué. Esto toca ya el hacer tal. Esta máquina, pues le hemos hecho el mantenimiento la semana pasada. Pues este no toca. Bueno, pues con eso gestionamos el personal. Al final, resumiendo, si queremos poner un solo punto, pues el punto final de beneficio es reducción de costes y aumento de la rentabilidad. Todos estos beneficios se traducen en una reducción de costes operativos y un aumento de la rentabilidad. El GEMAO no solo va a mejorar nuestra eficiencia, sino que también nos va a impactar positivamente en el resultado final. Resumiendo, nos brinda información valiosa para tomar decisiones estratégicas sobre el mantenimiento de los activos que disponemos en la planta. Sí, eso. Bueno, Iker, hoy vamos a hacer una cosita que a mí me gusta mucho, que es contar la historia del GEMAO. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, que hay que basarse en la historia para poder tomar decisiones en el futuro. Eso es, como hemos empezado hablando de historia, pues le vamos a meter un poquito más de historia. Entonces, el GEMAO ha recorrido un camino muy largo desde sus inicios hasta convertirse en lo que es ahora, ¿vale? Pero vamos a recordar, ¿no? Como hemos dicho en la introducción, el GEMAO comienza, la historia del GEMAO comienza en la década de los 60, ¿eh? Cuando los ordenadores ocupaban salas enteras, eran gigantes. Entonces, no todas las personas podíamos tener un ordenador en nuestra casa, solo algunos privilegiados. O algunas empresas e instituciones como es la industria aeroespacial o la militar, ¿vale? Entonces, efectivamente, pues estas que fueron las primeras empresas en tener ordenadores o las primeras instituciones, pues fueron las primeras en desarrollar sistemas o programas informáticos para gestionar el mantenimiento de esos equipos críticos. Entonces, dentro de la historia, pues lógicamente, pues estos son los primeros sistemas que se desarrollaron de GEMAO, que eran, en principio, pues muy complejos, como os podéis imaginar, muy costosos porque no había programadores o lo que se programaba, pues se programaba de aquella manera y solo estaba al alcance de esas grandes organizaciones, ¿no? Como es, pues eso, los militares, el aeroespacial y, bueno, cosas así. Al resto de mortales, todavía las empresas pioneras, ¿eh? Pero en los 70 ya empezó a llegar todo esto. La llegada de tecnologías informáticas que eran más asequibles para el resto de empresas, como eran los primeros transistores y los primeros circuitos integrados, pues comenzaron a surgir los primeros GEMAOs comerciales. No estaban al alcance de todo el mundo, pero sí de algunas empresas normales, ya me molés. Estos sistemas, pues eran más sencillos y accesibles que las soluciones anteriores que tenían las empresas aeroespaciales y militares y permitían a empresas pequeñas y medianas, pues que pudieran beneficiarse de esta gestión automatizada del mantenimiento. Luego llegamos a la década de los 80. En esta década, pues bueno, hubo un pequeño, pues mejoró la penetración de los GEMAOs en diferentes sectores industriales. Entonces comenzaron a ofrecer los GEMAOs una mayor funcionalidad que la que había hasta entonces. Por ejemplo, pues empezaron a ofrecer gestión de mantenimiento. Empezaron a ofrecer, pues el tema de planificación de tareas, ¿no? Pues para hacer programaciones en intervenciones, por ejemplo, preventivas, además de las correctivas. Y empezaron, en la década de los 80, pues los primeros análisis de datos, ¿no? Los primeros informes, pues para identificar tendencias o por lo menos para visualizarlo y de esa manera, pues bueno, pues poder tomar decisiones sobre las actuaciones que había que hacer. Ya en los 80 teníamos un equipo bastante decente y en los 90, ¿qué pasó? Pues que llegó Internet. En los 1990, en los 90 llegó Internet y supuso una revolución también para los GEMAO. Al final, los sistemas conectados permitían a los usuarios acceder a la información y gestionar el mantenimiento desde su casa. Y en cualquier momento que soy viciado y quiero trabajar a las 10 de la noche y ver cómo va el mantenimiento, pues puedo conectarme y verlo. Y esto, pues, facilitó la colaboración entre equipos de trabajo y la centralización de la información. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues una mejora de la eficiencia general del proceso. En aquella época hay que recordar que cuando, desde casa, yo me acuerdo que nos conectábamos al modem, se desconectaba el teléfono y los bits los oías. Iba pipipipi, pipipipi, pipipipi. Eso es, empezaba el Internet, pero todavía iba... No iban megabytes, iba bit a bit. Es la transmisión de señales. El antiguo Internet de las cosas, porque el router parecía una cosa. Así es. Bueno, y luego ya llegamos a la década de los 2000, 2010, en adelante, ¿no? Y aquí ya el internet ya evolucionó, ¿no? El estallido de las .com, evolucionó los sistemas de internet, la web, etc. Y aquí es cuando ya el GMAO, pues oye, se consolidó como una herramienta esencial para mantenimiento de todas las empresas actuales, ¿no? Por lo menos las modernas. Y aquí es cuando ya, además, se empezó a integrar el GMAO con otros sistemas de gestión empresariales, como puede ser el ERP o el CRP. Y esto lo que daba es una visión holística de todas las operaciones. A día de hoy, el GMAO sigue evolucionando, ¿eh? Sobre todo, pues oye, gracias a las nuevas tecnologías, pues como la inteligencia artificial, el internet de las cosas y también la computación en la nube, que esto es el futuro, ¿vale? Y, pues estas tecnologías, pues oye, nos van a permitir y están permitiendo, pues otras tareas, meter otras tareas de mantenimiento en los GMAOs, como puede ser el mantenimiento predictivo, como puede ser, pues oye, darle más, darle, no sé cómo decirlo, movilidad al GMAO, ¿no? El hecho de que lo puedas tener en una tablet, en tu teléfono móvil, el hecho de poder escalarlo a la hora de estar en la nube, etc. Ahora, Aitor, vamos a sacar la bolita mágica. Vamos a ver el futuro del GMAO. ¿Por dónde va a ir? Pues bueno, el GMAO no sé, pero la tecnología no se detiene. Y claro, ¿el GMAO qué va a pasar? Pues si la tecnología va para adelante, el GMAO va con ella. Entonces, hay diversas tendencias tecnológicas emergentes que impulsan la evolución de todo y, entre ellos, la del GMAO hacia un futuro que va a ser más inteligente y más automatizado. Entonces, ¿qué tendencias clave tenemos? Lo hemos comentado infinitas veces en este podcast. La inteligencia artificial. La IA está revolucionando el mundo y el GMAO también. ¿Y qué nos permite? Pues en el mantenimiento predictivo nos permite anticipar y prevenir fallos mediante un análisis de datos históricos y análisis de esos datos en tiempo real. Entonces, analizando ambas cosas, podemos tomar unas decisiones y tomar, digamos, valoraciones para realizar un mantenimiento predictivo. Entonces, también podemos optimizar las tareas. Las tareas de mantenimiento se pueden optimizar en base a las recomendaciones que no sea la IA. Seguramente hará un análisis de los históricos y dirá, ostras, ha ido tres veces a este sitio y quizás yendo una, pues te bastaría, ¿no? Y además, lo que podemos hacer también es automatizar las tareas. Automatización es la palabra de este siglo. Entonces, agilizar las tareas que son repetitivas y tediosas nos va a liberar tiempo para que el mantenimiento haga otro tipo de tareas que sean más estratégicas. Además, bueno, hemos hablado de la inteligencia artificial. La siguiente tendencia es el Internet de las cosas. ¿Cómo es? El Internet de las cosas industrial, en este caso. Entonces, hablamos de sensores que vamos a tener en la industria, pues sensores de todo tipo que se van a poder conectar al Internet, ¿vale? Y gracias a esta conexión, dentro de lo que sea la industria 4.0 o industria 5.0 o llámalo X, pues vamos a poder hacer monitorización en tiempo real. En nuestro GMAO vamos a poder recopilar datos en tiempo real sobre el estado de las máquinas y sobre cómo están las cosas, qué está pasando. Y todo esto, pues nos va a permitir dar una respuesta rápida a los posibles problemas que vamos a tener. Además, el Internet de las cosas, pues como has dicho antes, también nos va a ayudar al mantenimiento predictivo. Entonces, el Internet de las cosas nos va a permitir recoger esos datos, llevarlos ahí a nuestra inteligencia artificial y, pues detectar patrones de comportamiento que indiquen, pues ciertas necesidades de intervención antes de que se rompa, por ejemplo, una cosa. Y todo eso, pues gracias a los sensores conectados a... bueno, a los sensores conectados, ¿eh? IOT, sí señor. Aidor lo ha dicho también, computación en la nube. Si adoptamos la computación en la nube, pues nos puede ofrecer, pues por ejemplo, escalabilidad. Adaptar el GMAO a las necesidades cambiantes de la empresa sin necesidad de tener que hacer grandes inversiones en infraestructura. También nos permite mejor accesibilidad. Acceder al GMAO desde cualquier lugar y en cualquier momento, pues nos va a facilitar la colaboración entre equipos y el análisis instantáneo. Y además, también tenemos seguridad. Podemos implantar medidas de seguridad avanzadas para proteger la información crítica que tenemos en el GMAO. Además, lo que hemos dicho antes, ¿no? Lo que hemos dicho en otros programas de la computación en la nube. Como esto normalmente suele ser un servicio as a service que nos ofrece otro proveedor, ese proveedor se ocupa, pues, de tenerlo todo al día en cuanto a temas de seguridad, etcétera, etcétera. Y es una cosa que a nosotros nos quita de preocupaciones, ¿no? De la parte informática, ¿no? Y nos dedicamos al mantenimiento y no nos tenemos que olvidar de la informática. Más que de cómo se utiliza, pero no entrar a las tripas. Estas tendencias, Iker, van a permitir anticipar y prevenir los fallos con mayor precisión. Lo que hemos dicho, van a minimizar los tiempos de inactividad de los equipos y los costes de mantenimiento. Además, el análisis de datos en tiempo real nos permitirá tomar esas decisiones sobre el mantenimiento, pues, basadas en información precisa y actual. Ya lo hemos dicho, la IA y el IOT permitirán personalizar el mantenimiento en las necesidades específicas de cada activo, optimizando aún más la eficiencia. Otra cosa, Iker, además de lo que hemos dicho, ¿cómo me puedo imaginar el GMAO? Pues, ¿por qué no? Como un sistema con el que podamos hablar, con el que podamos interactuar de manera fluida. Como si habláramos con una persona, ¿no? Pues como si fuera un experto, ¿no? Yo le hago preguntas, él me responde. O como si fuera un director de mantenimiento, también que la inteligencia artificial del GMAO nos haga la planificación, gestione los inventarios, genere informes. Y, ¿por qué no? Si tenemos dudas incluso de cómo se hace el mantenimiento de esta máquina, pues que le digamos, oye, ¿cómo se hace el mantenimiento de esta máquina? Y él nos responda, ¿no? O sea, como una inteligencia artificial que nos dé respuesta a todas las preguntas que podamos hacerle. ¿Cómo lo ves? Pues lo veo estupendo, Aitoria. Además, esto lo podemos hilar con que, pues esto es un chatbot asociado a mantenimiento. Y, claro, en el mundo empresarial, los chatbots alimentados por IA generativa están revolucionando todo. No solo el mantenimiento, sino también la atención al cliente, ¿no? Entonces, imagínate un asistente virtual capaz de entender las consultas directas y, además, responder las preguntas complejas, que puede ser de mantenimiento. Imagínate cómo hay un chatbot ahí conectado al GMAO capaz de mantener conversaciones naturales que te entiende el contexto y te responde de manera coherente con la información bien propia de tu empresa o bien propia de tu proveedor de servicios, ¿no? Entonces, esto no solo va a agilizar el proceso de compra, sino que va a agilizar el proceso de mantenimiento y, además, va a mejorar la satisfacción no solo del cliente, sino también de los empleados. Entonces, Aitor, puedo decirte que desde tendencias industriales estamos ya un poco agobiadetes, pero estamos ya preparando chatbots a punta pala personalizados para empresas. Si alguna empresa todavía quiere su chatbot personalizado, contacta con nosotros que vamos a prepararte algo a medida. Así es, el tema de los chatbots está revolucionando el mundo empresarial, ¿eh? No solo la industria, el mundo empresarial. Bueno, Iker, y ya hemos visto un poco, pues, las ventajas, cuál va a ser el futuro, la historia, de dónde venimos, a dónde vamos... Pues, bueno, hoy no nos podemos ir sin, pues, oye, dar una guía paso a paso de cómo implementar el software GMAO dentro de tu industria. Entonces, aquí lo que hemos definido, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pasos, ¿vale? Sí, lo hemos definido. El primero sería definir cuáles son tus necesidades y objetivos que tienes, ¿no? ¿Qué quieres lograr con el GMAO? ¿Qué procesos de mantenimiento quieres optimizar? Entonces, tienes que definir cuáles son tus necesidades, qué funcionalidades necesitas de ese GMAO. Y, por último, cuántos usuarios vas a tener en el sistema, ¿no? Porque, ¿para qué voy a hacer cómo voy a comprar, voy a integrar un sistema para 20 personas de mantenimiento si solo somos cuatro, ¿no? O ver si está limitado a cuatro personas y somos 20 en mantenimiento. Entonces, hay que definir esas necesidades y esos objetivos que tenemos del GMAO. Una vez que sepamos qué necesitamos y qué objetivo nos estamos marcando, pues lo siguiente, lo que tenemos que hacer, el paso número dos, es seleccionar el software adecuado. Este paso es importante y hay que dedicarle el tiempo que corresponda también. Investiga todas las diferentes opciones de GMAO que haya. No te plantes únicamente en la primera que encuentres. Solicita demostraciones y haz pruebas. Hay pruebas gratuitas que puedes probar e ir viendo si realmente se adapta a las necesidades y objetivos que te has marcado antes. Después, compara precios, funcionalidades y características. Aquí ya decide tú, en función de las necesidades y lo que puedas gastarte, pues invierte en uno o en otro. Y asegúrate, confirma, que además de cumplir las necesidades y objetivos, este software es capaz de comunicarse con el resto de sistemas que estás utilizando. Porque si no se comunica en absolutamente nada, quizás no sea el elegido. Luego, ya hemos seleccionado el software adecuado, nos hemos decidido por ese software, por lo que tendríamos que hacer es planificar cómo lo vamos a implementar en la empresa. Entonces, ¿cómo empezamos la planificación? Pues oye, lo primero tenemos que definir un cronograma y el presupuesto. No solo el presupuesto de adquisición de software, sino el presupuesto de implementación. O sea, porque hay más cosas. No solo es comprar un software y ya está. Hay que crear, hay que designar un equipo que vaya a hacer esta implementación. Habría que capacitar a los usuarios en el uso del software. Y, por último, tenemos que definir cómo se van a migrar los datos que tenemos actualmente de mantenimiento al nuevo sistema. Y muy importante, porque sí, tenemos datos, pero tenemos que volcarlos a este nuevo sistema. Podríamos empezar de cero, pero bueno, también si empezamos de más adelante, ¿no? Si estamos haciendo una maratón, es mejor empezar del kilómetro 10 o del kilómetro 20 que no del kilómetro cero, ¿no? Menos nos va a costar. Pues sí, o del 40. O del 39 y medio. Entonces, ya hemos planificado la implementación. Pues ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues implementar la planificación que hemos hecho, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Instalar el software y configurar el sistema a nuestra medida. Vamos a importar esos datos, que ya sabemos que los podemos importar. Importamos esos datos históricos de mantenimiento. Y luego lo que tenemos que hacer es personalizar el software para adaptarlo a las necesidades de nuestro día a día. No podemos utilizar el genérico, sino tenemos que adaptarlo a nuestra forma de trabajar. Vale, Iker, tenemos el software instalado. Pero ahora, si no capacitamos, si no damos formación a los usuarios, dudo que nadie lo vaya a utilizar. Y el que lo utilice, pues seguramente, si no le has dado una formación, lo va a utilizar mal. O lo dejará de utilizar porque le parecerá un tostón. Porque, tradicionalmente, las cosas las hemos hecho de diferente manera. Y, claro, pues es muy importante formar a los nuevos usuarios en el software. Igual que darle soporte técnico y asistencia, ¿no? Dices, oye, es que no sé cómo se hace esto. Bueno, pues hazlo así. Es que esto no me gusta. Bueno, pero eso es porque tienes que seguir intentándolo. O porque te has equivocado en este paso y no es aquí, no es aquí. Entonces, es muy importante el tema de la formación. Y no solo darlo una vez y olvidarnos, sino que ser constantes, por lo menos ese primer año, repetir las formaciones si fuera necesario. Y hacer un seguimiento, ¿no? De si los usuarios lo llevan bien, están contentos, etc. Porque si no, al final, no se va a utilizar. Y, pues, importantísimo hacer esto. El punto final es el de siempre. Pues tenemos que monitorizar y evaluar, ¿no? El sistema. Entonces, pues, monitorea el software, el uso del software y el rendimiento que está dando el sistema. Y evalúa si realmente los objetivos que te marcaste en el punto uno, pues lo estás cumpliendo. Si no lo estás cumpliendo, pues, realiza unos ajustes y mejoras al sistema para poder llegar a cumplirlos. Por último, Iker, aquí, importante o como resumen para que la implementación del software que sea exitosa, importante, involucrar a todos los implicados en el proceso de la implementación. Involucrar a todos. No que, de repente, incluso desde que se ha tomado la decisión de que se va a cambiar a esa persona que lo va a usar de mantenimiento, involucrarlo también. No que, de repente, un día, aquí tienes tu software y dices... Además, cuando lo involucras, pues, vas a saber mejor las necesidades de las personas. Define la estrategia de comunicación clara y efectiva. Hay que tener una estrategia de comunicación. O sea, una vez que he decidido que voy a montar este nuevo GEMAO, pues hay que comunicarlo adecuadamente. O sea, importante, porque si no, luego es cuando sean los malentendidos, ¿no? Y además, si tiene inteligencia artificial, bueno, vamos a ir todos a la calle. Y entonces no le voy a meter mis conocimientos que le den por saco. No, hombre, pues hay que explicarlo bien. La comunicación tiene que ser clara y efectiva. Hay que realizar pruebas exhaustivas antes de la implementación final. Hay que probarlo. Hay que ver, pues bueno, lo de siempre, ¿no? Oye, pues mira, esto hay que refinarlo. Esto no tal. Esto hay que tocar. Entonces hay que hacer pruebas para ver los diferentes escenarios y mejorarlos. Nos vamos a encontrar desafíos durante la implementación. Entonces, bueno, lo tenemos que saber. Antes de hacerlo, pensemos, oye, ¿cuáles van a ser los desafíos que vamos a tener? Ah, pues seguramente estos se quejen. Seguramente esta máquina no la podamos integrar. Seguramente, bueno, pues pensemos esos desafíos antes de que ocurran. Desde el principio. Y preparémonos para ellos. Y finalmente decir que va a ser un proceso duro, complicado. Porque sobre todo afecta a las personas. Van a tener que hacer cambios en sus formas de trabajar. Entonces, seamos pacientes. Seamos flexibles durante el proceso de implementación. Y esos eran un poquito los consejos adicionales que tendríamos que tener en cuenta para que la implementación del nuevo software GMAO sea exitosa. Pues bien, Héctor, llegamos al final de este episodio. Hemos hablado del primo tonto del RP y el CRM, que es el GMAO, que no todo el mundo lo conoce. Pero está ahí y es tan importante como los otros dos. Y por ello hemos visto como el GMAO es una herramienta poderosa que ayuda a las empresas a optimizar las operaciones de mantenimiento y mejorar la competitividad. Entonces, cualquier empresa productiva, que las hay muchas, muchísimas, pues es interesante que valoren la utilización de un GMAO. Hemos visto la historia. Hemos visto qué nos plantea el futuro. Y además, pues nos has dado unos consejos estupendos para poder implementar el GMAO en la empresa. ¿Qué más podemos pedir, no? Y que se puede pedir algo más, que nos dejen un comentario. Tendencieros, dejarnos un comentario, hombre. Contarnos si habéis tenido alguna experiencia con el GMAO. También nos podéis contar alguna anécdota, siempre lo hemos dicho. Si nos contáis alguna anécdota, pues esto para las redes sociales da mucho juego. O sea, nos dicen, pues a mí me pasó esto, jajajaja. Como los vídeos que te pones ahí en LinkedIn, ¿eh? Eso, ahí, pues mira, jajajaja. ¡Qué mago! ¡Qué mago! Bueno, también ya sabéis que podéis ayudar a más personas para que se aprovechen de estos consejos y recomendaciones dándole al me gusta, poniéndole cinco estrellas y de esta manera el contenido le va a parecer a más gente. Suscríbete, suscríbete para que estés al día de todos los nuevos episodios. Y sin más, Tendenciero, Tendenciera, la semana te espera. ¡Chao! ¡Chao!